El regreso del programa de ayuntamiento en tu colonia después de dos años tuvo una positiva respuesta ayer por la tarde. El alcalde Renan Barrera junto con todo su equipo de trabajo y el servicio de la Feria de Salud se dieron cita en un parque de la colonia Juan Pablo donde estuvieron atendiendo a decenas de ciudadanos para escuchar sus problemáticas y con esto acercar aún más los servicios del ayuntamiento a las colonias. Como ya retomamos el miembro de Ciudadanos hace ya un par de meses, estamos ya en esta primera edición, aquí precisamente en el funcionamiento Juan Pablo para que podamos nosotros desde luego atender las solicitudes directas. El alcalde señaló que entre los principales requerimientos de las personas estaban apoyos económicos, así como acciones de pies de casa y algunas cuestiones vecinales como abandono de predios. Lo vamos a estar haciendo prácticamente una vez a la semana, como lo estábamos haciendo el miércoles Ciudadanos cada 15 días y esto va a ser itinerante, vamos a tener un rol, vamos a avisar también antes a las personas para que estén enteradas y puedan estar aquí. Bien, alguna madre soltera pidiendo apoyo para la educación de su hijo, temas de servicios públicos también, recolección de basura en algunos puntos, alumbrado público, en fin, son varios de estos temas, pero afortunadamente la gente contenta y gran parte de estos, diría yo el 90% de los asuntos planteados, se resuelven en la misma semana en que se plantean. Durante este evento, que tuvo una duración de tres horas, también se pudo ver la atención de los servicios de salud gratuitos, así como la realización de actividades con motivo del Día del Niño. Con imágenes de David Zip, informó para Noticieros Telesur, Andrea Segura.